En el día central de sus fiestas patronales de Chontabamba, en honor a San Pedro y San Pablo, por primera vez este viernes 29 de junio, José Luis Arroyo, el Lobo, y la Sociedad Privada de Tingo María, Bella Floricielo, y Cantú, Perú, totalmente gratis, este viernes 29 de junio, en el Estadio Municipal de Chontabamba, ocho de la noche.